Muchísimas gracias a Andrea y hablando de bebés, vamos a hablar justamente con Andrea Martínez, ella es pediatra, me persiguen las andreas, Andrea la jefa de piso, Andrea mi compañerita y Andrea la doctora. Bueno, vamos a hablar acerca de las preguntas más frecuentes que tenemos las mamás y que ustedes nos han enviado a través de nuestra cuenta de Twitter que es arroba de mujer ese también, recuerda que lo puede hacer cualquier duda inquietud a través de nuestra cuenta de Instagram arroba de mujer. Y también a través del teléfono que es el 6023 674, usted se comunica con nosotros y la doctora podrá despejar muchas dudas con respecto a la crianza y los temores y miedos que tenemos muchas veces con nuestros bebés. Vamos a empezar, doctora, muy buenos días y bienvenida. Gracias por la invitación. Empezamos con la primera inquietud, ¿le parece? Ok, producción, si me ayuda por favor, dice así. ¿Por qué mi bebé devuelve parte de los alimentos después de comer? Bueno, normalmente los bebitos tienen lo que se llama resurgitación, siempre devuelven un poco, no hay ningún problema cuando pasa esto, esto se diferencia a un vómito de que no lo hace con fuerza. Entonces eso es normal, el reflujo es otra afección que también se puede causar. Ahí lo que tienen que hacer es tratar de que el niño no acostarlo después de comer y a veces también ver que no se lo está alimentando de más, porque a veces se le está dando demasiada comida, entonces por eso el niño vomita. Ok, o sea que puede ser reflujo y algo muy normal, digamos que es que ponte un poquito de leche después de haber comido. ¿Esto puede pasar hasta cuándo? Esto puede pasar durante el primer año, a veces hasta los seis meses cuando es reflujo, porque ya le comienzas a dar comidita que es un poquito más espesa, entonces es más difícil que vaya a vomitar. Ok, y si pasa muy seguido, debo preocuparme. Tienes que llevarlo al doctor, porque puede ser algún otro problema, puede haber problemas como un estenosis pilórica, que es algo que es operable, también puede ser problemas de infecciones virales o bacterianas, entonces ahí sí tienes que llevarlo al médico. Ah, perfecto, importante entonces. Seguimos con hoy la siguiente pregunta con respecto a los temas pediátricos y de nuestros bebés. Dice así, tengo que ponerle, ay esta me encanta, tengo que ponerle crema a mi bebé tras cada cambio de pañal. Ah, eso nos escribe Sonia Landeta y es una muy buena pregunta. ¿Siempre hay que ponerle la crema o no? Bueno, eso es algo bastante común que preguntan, porque a veces se les irrita la piel del bebé. No tienen que ponerle crema cada vez que le cambien el pañal, porque si es un orine, simplemente hay que estar fijándose en que no esté muy húmedo el pañal. El pañal es que absorben bastante y puede tener uno o dos orines y lo importante es que le limpies con agüita y jabón, un jabón neutro. ¿Y los pañitos? También puedes utilizarlo y le puedes dejar un poquito, un rato abierto el pañal para que se seque un poco más. Ah, para que se oree, digamos. Se oree, sí, exactamente. Y cuando hay deposiciones, ahí sí es bueno que le pongas cremita. Ya, una pregunta, por ejemplo, en el caso de los hombrecitos, igual es importante cada vez que hacen solamente pipi u orina, ¿limpiarlos también con paños húmedos o es solo para las niñas? Para ambos, porque acuérdense que también él tiene lo que es la parte del prepucio y también lo que es el escroto y todas las partes donde hay pliegues hay que siempre estarse fijando porque ahí es donde se acumula la suciedad. Perfecto. Entonces, si es solamente por orine, no es necesaria, no es obligación. Si es por alguna deposición, ahí sí, para evitar que tenga algún tipo de antipañalitis, ¿no? Sí, así es. Tenemos una llamada telefónica desde el Empalme, la vamos a recibir. Hola, muy buenos días y bienvenida. ¿Cómo se llama? Muy, muy buenos días. Mi nombre es Esperanza Salto y la pregunta que le hago a la doctora es que tenemos un bebé de apenas un mes y ocho días, pero se le viene el vómito a veces por la nariz y se nos ha quedado un día asfixiado. Y tuvimos que llamar a 911 que nos diera algo, ¿cómo podíamos hacer? Entonces, yo le digo a la mamá que de pronto, como a ella le sale mucha leche, de pronto puede ser que le da mucha leche. A ver, doctora. Y el bebecito, el bebecito nació con tres semanas, le faltaban para, para, para su parte de la mamá. O sea, no estaba, no estaba, es prematuro, es prematuro. Nació tres semanas antes. Ya. Bueno, eso parece que... Gracias, Esperanza. Sí, muchas gracias por la pregunta. Este, eso puede ser un reflujo. Eso tiene que... Ojo y nariz. Claro, porque posiblemente esta parte, lo que, lo que comunica el esófago con el estómago, a veces no está completamente maduro en un bebé. Entonces, sí, puede ser que la mamá... Y es algo típico de los niños prematuros también, ¿no? Sí, es bastante típico porque es más inmaduro también su sistema. Entonces, aquí lo que tienen que hacer, como decía, tienen que evitar acostarlo después de comer, ya darle de comer, lo que decimos, un poco semisentado, una posición como de 40 grados y dejarlo así unos 30 minutos después de comer, no acostarlo. Y si esto es algo que se repite mucho, debe acudir al doctor para que le investigue si hay alguna otra causa que le esté reproduciendo eso. Ya, yo voy a acotar algo y usted me va a decir si está bien o no. Lo que yo también hice una vez, porque uno de los mellizos tuvo reflujo, que fue Nicolás, es poner libros o álbumes de fotos, guías telefónicas, abajo del colchón de la cuna para que esté inclinado. Entonces, cuando él dormía, estaba inclinadito un poquito y de esa manera evitábamos el reflujo. ¿Está correcto? ¿Le podría servir tal vez eso? Claro, eso también ayuda. Incluso a veces hay unos colchones que hasta se pueden mandar a hacer que sean como diagonales. Y venden también unas almohaditas, pero ya también son más costosos a través de libros o enciclopedias o muchos periódicos, a lo mejor viejos, guía telefónica, le puede servir para tener eso abajo del colchón. Entre el colchón y la cuna, usted lo pone y eso se inclina así y de esa manera el bebé va a estar mejor y va a evitar el reflujo. Sí, que no esté sentado, porque igual le puede estar a la barra, si no, más bien le va a donar su supertito. Es como cuando usted quiere ver televisión en la cama, que está solamente así un poquitito. Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta que dice así. Mi bebé siempre duerme boca abajo. Es peligroso. ¿Qué debo hacer? Eso es un misterio, ¿verdad? Porque a mí ciertos médicos dicen boca abajo, otros dicen boca arriba, otros dicen de lado. Justamente la preocupación de las madres es el tema de la muerte súbita. ¿Cuál es la posición correcta? La posición es boca arriba. Esto es ya estudiado que hasta el año puede haber este peligro de muerte súbita. Entonces tiene que estar boca arriba. Ustedes colóquenlo boca arriba. Si ya el bebito está más grande y ya se puede virar y se vira boca abajo, no hay problema, porque ya el propio bebé ya es un poquito más fuerte. Lo que sí tienen que evitar es que el colchón sea un colchón demasiado blando, sino que sea un colchón bien firme. Eviten que tengan muchas sábanas o almohadas o también caluches. Nada que el niño pueda ahogarse. Claro. Pero la posición es boca arriba. Y por ejemplo, nos podemos contar otra experiencia y un tiempito, por ejemplo, de repente cuando estamos en las malas noches, en esos primeros días que eran terribles porque se levantaba, y muchas veces decimos, bueno, le pongo el chupón y le ponía, de repente, le pasó a mi esposo una toallita envuelta, dije, para que le haga tope. Y el bebé no bote el chupón, no lo haga, ¿verdad? Es pésimo decirlo. Lo que tiene que tener es la libertad para que si el día de mañana vomita, él pueda, obviamente, botar esto y no tragárselo y no ahogarse. Entonces, no le ponga nada para sostenerle porque se le cae el chupón y llora. No, es parte de la crianza, ¿no? Es parte de que se vaya acostumbrando a que si se le cae el chupón se quede dormido. No estarlo tratando de volverle a dar para que se acostumbre siempre. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta que dice, ¿así cómo puedo calmar las molestias en mi hijo por la salida de los dientes? Bueno, ahí hay unos geles especiales que son anestésicos que se les puede poner. También estos aparatitos que son para masticar, se los puede poner en la refrigeradora para que estén fríos y le alivien un poquito. Incluso también, si ya es mucho la molestia, se les puede dar analgésicos también. El pediatra les puede recetar un analgésico suave para que también estén sin tanta molestia. Perfecto. Muy bien, pues, Andréita, muchísimas gracias. Creo que hemos despejado algunas dudas. Si usted tiene más, envíenlo, contáctenlo con nosotros, porque más adelante en otro segmento podemos seguir despejando sus dudas. Arroba de mujer, no se olvide, esa es la clave para nosotros estar en contacto y poder cumplir sus necesidades. Vamos a continuar ahora con Andrea Mauyín. Es otra Andrea, hay muchas Andréas, tengo que especificar. Gracias.